Corran todos, camarógrafo a su lugar, ultimen detalles en el canal y ahí en casa todos listos. O está a punto para tener un nuevo punto de vista. Porque a partir de ahora, llega POP. Algo nuevo en la TV, con la conducción de Marisa Folonier. Luces encendidas, hagan foco por favor. Que esto es POP. Hola a todos y bienvenidos a POP. Algo nuevo en la TV, estamos comenzando este programa de día miércoles. Miércoles, como que a la miércoles llegamos a la mitad de la semana. Primero esto lo voy a decir, claro, estamos ya ahí. Yo estoy mirando el fin de semana con una esperanza, tengo unas ganas de que pase toda esta inestabilidad, todo esto de tormentas, todos estos anuncios que no están nada buenos y que estamos teniendo que tenemos que atravesar, que no sabemos si llueve ahora, si llueve después, cómo planificamos, qué hacemos. Bueno, necesito que pase eso. Que termine finalmente el verano hoy, no porque no quiera el verano. Ojo, verano no tengo ningún problema con vos. Simplemente es porque quisiera yo que arranque el otoño de una buena vez para que pase esta inestabilidad, todas estas cuestiones que lo estoy tomando como así, como livianamente, pero mucha gente la ha estado y la está pasando mal en nuestra provincia de Entre Ríos por todos estos eventos del clima que se vienen sucediendo y necesitamos ya arrancar la próxima temporada. ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo están? Estamos listos para ver Pop, algo nuevo en la TV. Estamos saliendo desde San José, Entre Ríos, desde Canal 5, San José. Gracias a toda la familia de Canal 5 que hace posible este programa, que me aguantan. Esa es una parte muy importante. Que bancan la producción y preproducción de este programa para salir al aire. Así que muchísimas gracias a todos por hacer lo posible. Ustedes saben que es un programa que hacen con mucho amor, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, pero especialmente lo hacemos con una muy buena energía. Y esa buena energía la capturamos acá, de la ciudad de San José. ¿De dónde vamos a sacarle la energía, la positividad, las ganas? Si no es de esta hermosa ciudad desde la cual salimos y hacemos este programa. Una ciudad que nos permite abrir la ventana, ver el río, ver la naturaleza, recorrer reservas naturales, ir a sitios históricos. Bueno, es una ciudad maravillosa. De ahí sacamos la energía. Hacemos nosotros y ustedes una suerte de on de la energía y nos conectamos con San José. Miren, aprecien, escuchen. Creo que hasta pueden olfatear del otro lado con las imágenes bellas que tenemos para mostrarles de San José. Conectemos a la misma energía y después seguimos. Miren. Miren, aprecien, escuchen. Gracias por ver el video. 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 ¿Quieren saber qué pueden hacer? Sanjose.tour.ar. Ahí entran y se encuentran alojamientos, las actividades recreativas, se van a encontrar con los paseos organizados, paseos de los nogales, paseos de la miel, el casco histórico, van a poder ir a los viñedos, van a poder organizarse unas salidas preciosas acá en San José entrando ahí a la página. Y si entran a sanjose.tour.ar barra agenda encuentran los eventos de cada día. Todos los días hay algo para hacer, algo para ver en San José. Así que no se lo pierdan. Y ya les adelanto que para Semana Santa nos estamos preparando muy pero muy bien con un fin de semana de La Peña del Recreo. Del 30 de marzo al primero de abril. Ahí vamos a tener actividades todos los días en el recreo municipal. Por supuesto que son con entrada libre y gratuita para todo el mundo. Desde las 5 de la tarde en adelante vamos a tener ahí diferentes actividades como desde espectáculos musicales, carritos gastronómicos y vamos a tener también algunas cuestiones como para hacer y divertirnos. Por ejemplo va a estar ahí en La Peña un campeonato de truco. Le haces al truco? Venite, jugá el truco con nosotros, con los sanjosecinos y vamos a ver quién gana. Entre los sanjosecinos también jugamos. Así que están todos invitados a participar de esta actividad que va a ser durante Semana Santa en San José. Una, te estoy contando, una de las tantas actividades que vamos a tener acá en nuestra ciudad. Si no reservaste, reserva ahora y venite a San José a disfrutar y a compartir con nosotros. Bueno, así es como estamos en San José. Estamos de esta manera. Vamos a ver cómo estamos en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo estamos hoy entre ríos? Nos estamos preguntando para recorrer en toda la provincia cómo está el clima. Las noticias, bueno, no son buenas. Se vienen posponiendo los eventos meteorológicos, ¿no? Esto de que estamos en alerta amarilla, 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 amarilla y no sucede. Hoy tenemos varios lugares con alerta naranja. Sobre todo después de las 6 de la tarde, en adelante tenemos alerta naranja por tormentas fuertes y una alerta amarilla por vientos. Y estas alertas sabemos que pueden cambiar en cualquier momento, que tenemos que estar atentos. Así que hay que estar revisando constantemente porque tanto pueden desarticularse las alertas y no pasar nada, como aumentarse y transformarse en más severas. Estamos viendo en todos los portales nacionales los efectos de las tormentas en la provincia de Buenos Aires, realmente muy fuertes. Así que tenemos que cuidarnos. Vamos a ver cómo estamos hoy. Hoy arrancamos, les parece, por el norte de la provincia de Entre Ríos, norte de nuestra provincia que hoy tiene mínima de 23, máxima de 31. Vamos a tener tempranamente el cielo nublado, después vamos a tener algunas tormentas aisladas y ya hacia el final de la jornada, tormentas fuertes. Alerta naranja por tormentas fuertes al final del día y alerta amarilla por los vientos. Así que mucha atención, más cuidado. Venimos diciendo todos los días, cuidemos, no, no dejemos cosas que se pueden volar. Los que tienen balcones, los que tienen patio, que a veces tienen cosas que están ahí y el viento las puede volar. Tratar de asegurar todo lo más posible, no sacar la basura, tener los desagües pluviales limpios, canaletas, etc. Todo eso es importante y hay que dedicarle un tiempito. Bueno, hoy, si ya lo veníamos diciendo, hoy un poquito más de cuidado, ¿sí? Bueno, vamos del norte al centro de la provincia de Entre Ríos, mínima de 24, máxima de 31 y acá también tenemos una situación similar. Nublado en las primeras horas del día y después tenemos tormentas aisladas y tormentas fuertes. Así que atención al centro de la provincia de Entre Ríos también a cuidarse mucho. Alerta amarilla por vientos y alerta naranja por tormentas. Mucho, mucho cuidado. Vamos a ver qué pasa en el sur de la provincia de Entre Ríos. Tormentas fuertes durante toda la jornada. Esto es lo que está anunciando el Servicio Meteorológico Nacional para el sur de nuestra provincia que ya viene bastante castigado. Bueno, otro día difícil. Tal vez el último ya se espera que luego entre el frente frío. Cambien las temperaturas mañana jueves. Empecemos como formalmente en el otoño y abandonemos estos ciclos de inestabilidad que nos han estado acompañando prácticamente en las últimas dos semanas. Mínima de 22, máxima de 29 para el sur de la provincia de Entre Ríos. Estos son los datos del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Así está nuestra provincia. Así está el clima. Y así estamos en este programa. Mirá, mirá esto. No, tremendo, tremendo esto. Ahora les muestro unas fotitos que hice para el Instagram, unas fotitos que hice también en la tienda para que vean este look completo que incluye también las zapatillitas. Una falda de jean, las zapatillas, esta reme blanca, súper fresquita. Hermoso este look. Que da ahí como en un intermedio entre otoño y verano. Así que gracias, Caro Cruz. Beso para Chechi. Beso para Laura, que ellas están ahí siempre para atendernos. Ayer la veían ustedes a Chechi en nuestro programa con el segmento de moda. La conocieron a Laura también porque estuvimos ahí trabajando con los maniquís y divirtiéndonos mucho en ese segmento de moda en nuestro programa. Pero gracias, Caro Cruz, por acompañarme siempre, todos los días. Acá en el programa, cuando tengo eventos, siempre me acompaña Caro Cruz. Así que estoy feliz, feliz con ellas. Y ustedes tienen que ir a este lugar. Ya se los digo que es un lugar maravilloso por la energía que tiene. Porque cómo la pasa a uno cuando va a comprar ahí. Además, todo el mundo se puede vestir en este lugar. Desde los niños, niñas, los varones. Todo el mundo puede vestirse ahí en Cara Ocruz. Así que muchas, muchas gracias. Dicho todo esto, que ha sido un montón. Porque cada día que pasa el programa, hablo más. Como yo tengo un vínculo acá con la cámara. Y bueno, hemos establecido un vínculo, parece que tengo un noviazgo con la cámara. Pero hemos establecido una relación acá que hace que todos los días charlemos un poco más. Vamos a ir a la primera pausa de Pop. Algo nuevo en la TV, que es la pausa que nos encanta. Porque es la pausa en la que disfrutamos de la música y la pasamos muy bien. Y vamos a escuchar ahora a Benjamín Amadeo, que tuvo la excelente idea de reversionar esta canción. Junto con Soledad, la canción se llama Para Siempre. Suena preciosamente. Es una canción de amor divina. De hecho, la estrenaron o la reestrenaron a esta canción, a esta versión, el 14 de febrero. Así que con esta canción, con todo el amor del mundo, hacemos la primera pausa de Pop y enseguida volvemos. Bueno, estamos en el segundo bloque de Pop, algo nuevo en la TV. Ya te quiero adelantar que hoy, además de hacer gimnasia con la profe Solange y casi romper una casa, además de eso, vamos a tener nuestro segmento de herboristería. Vamos a ir con Lau a recorrer su jardín, que nos encanta. Yo soy fanática del jardín de Laura Sala en Villa Elisa. Herboristería es uno de los segmentos que tenemos hoy en Pop, algo nuevo en la TV. Pero en este punto, en este momento, en este instante, es recontra, re importante, ¿saben qué? Estar informados y para eso tenemos una red muy extensa de periodistas en la provincia de Entre Ríos. Hombres y mujeres que trabajan todos los días para llevar las noticias a los portales. Y nosotros nos inmiscuimos en los portales. Nosotros entramos a los portales ahí, a chumear, que es lo que está pasando en cada uno de los lugares. A ver cuál es la mirada de cada uno de los colegas periodistas. Así que, dicho esto, los invito, en este punto, a mirar los portales de la provincia de Entre Ríos. Ahora sí, vamos a comenzar el recorrido por análisis digital. Y ahí iniciamos la noticia principal. El Senado dio media sanción a la emergencia de la obra pública en la provincia. El gobierno quiere implementar el Código Procesal Penal en todo el país. ¿Qué más? Romero y Frigerio analizaron la situación del transporte urbano y las obras en Paraná. Bueno, importantísimo que el gobernador se reúna con la máxima autoridad de la capital provincial. Que tengan buena relación. Rosario, el ministro Petri presentó equipamiento en seguridad de las Fuerzas Armadas. Por acá los nuevos. Vamos a familiarizarnos con estos, ¿eh? ¿Cómo cuesta acostumbrarse a los billetes nuevos? Confirmaron que en junio estarán disponibles los billetes de 10.000 y 20.000 pesos. Lo tenemos al Verdi, ahí en el de 20.000. Y lo tenemos a Belgrano y a María Remedios del Valle. En los billetes, ¿qué más por acá? A través del plan de regularización, ATE recuperó deudas por 1.000 millones de pesos. ¿Qué más? Por la emergencia climática, Bordet propone regímenes especiales y suspender intimaciones. Por acá, la municipalidad firmó un convenio de colaboración con el Banco de Alimentos de Paraná. Paraná, ¿qué más? En abril comienza el juicio a Guillermo Moreno por la manipulación de los datos del INDEC. Deportes, Rally Entrarriano volvió a suspenderse del inicio del calendario en estancia grande. Godoy Cruz emitió un comunicado tras la detención de dos jugadores de su reserva. Y por acá, Liga Provincial de Básquet, las zonas A y B tuvieron actividad en La Paz y Paraná. ¿Qué más? Adrián Franklin estará a cargo del arbitraje en la visita de Patronato a Jujuy. Definieron el horario para la superfinal que protagonizarán Patronato y Belgrano. Copa Davis, Manchester será el destino para el equipo capitaneado por Guillermo Coria. Mirá, le encontró un error de estipedo. Análisis digital, dice algo más en deportes. Para la cuarta fecha estaría el Toyota. Esto lo contó Agustín Martínez, el hijo del gurí Martínez. Werner respondió a las acusaciones. Me da bronca que se ocupen de esas cosas. ¿Cómo está el automovilismo entrerriano? Bueno, o el nacional, pero con un centrarriano. Fútbol, argentinos y central harán continuidad a la fecha 11 de la Copa. Vamos, opinión, ser solidarios y cooperativos. 49 años después, a Sindar y la invasión a Villa Constitución. Bueno, las opiniones que recaba análisis digital. ¿Qué más por acá? Judiciales, quemas en Islas de Entre Ríos, determinan que una investigación quede en Rosario. Abogados penalistas insisten con la reforma del Código Procesal. Heine en tribunales, nos hemos puesto a derecho. Ahí está Heine. Sonrientes, pues, a tribunales. Muy bien. Policiales. Concordia. Hallaron trozos de marihuana y municiones en un operativo por un asalto. Hospitalizaron a dos policías por el vuelco de un rodado en Ruta Nacional 12. Conmoción en Paraná por la muerte de una mujer hallada en la calle. ¿Qué más? Economía. El ajuste de la gente. Se redujo casi un 10% del consumo de carne entre enero y febrero. Es que te cuesta ir a la carnicería, por favor. Y sí, pero aparte estás como acostumbrado. Yo como que siento que no puedo cocinar nada si no hay algo de carne ahí. Hay que como reacostumbrarse a cocinar otra cosa. O, o, tener dinero para comprar la carne, ¿no? La UOCRA advirtió que ya se perdieron 80.000 empleos en la construcción. ¿Qué más por acá? Buscando promover el consumo. El gobierno bajó las tasas de cuota simple. Porque no estaba sirviendo tanto, ¿eh? Cultura vuelve al cine. Vuelve al cine a Casa Boulevard con programación de Relámpago Verde. La Secretaría de Cultura de Nación no participará de la Feria del Libro 2024. Bueno, no va a haber stand de Cultura de Nación. Abrió la convocatoria a tres propuestas de fomento musical internacional 2024. Noticias que tiene análisis. Che, no vamos de análisis. Me quedo, me quedo, me quedo viendo, me quedo viendo. Vamos con ahora el día. El día online. Noticia principal. De nuevo hay alerta. Naranja y amarilla por tormentas en Gualeguaychú. Bueno, complicada la situación de Gualeguaychú que suma esta cuestión de las tormentas y alerta naranja. Comenzó la fumigación en la zona cercana al río. ¿Qué más? Estudiantes de UNE realizaron una clase abierta frente al municipio. ¿Qué respuestas recibieron del gobierno? A Mason Prime Video sacó póster de la película sobre Nair Galarza. ¿Qué más? Cerramos acá la tele de ahora. Muy bien. Concejales del PJ presentaron proyectos para asistir a los afectados por la inundación. ¿Qué más tenemos? Esto pasa en Gualeguaychú. Cruce de versiones entre el municipio y vecinos de Camino de la Costa. Desde el hospital brindaron recomendaciones sanitarias a la población afectada por la inundación. Por la noche realizaron operativos de seguridad para evitar robos. Qué tremenda la situación, ¿no? Gualeguaychú, Gualeguaychú, creo que está peor aún. Así funciona el centro de evacuados montado en el regimiento. ¿Cuál es el operativo que funcionará en el camino de la costa por la tarde de ayer? Las medidas que tomará el Consejo Mixto de Turismo cuando se retire el agua. ¿Y cómo afectará esto a Semana Santa? Claro que Gualeguaychú, además, está esperando Semana Santa. Es un momento económicamente importante. La mega inundación de Gualeguaychú en 10 impactantes fotos. Bueno, me gusta esto. Podemos mirarlo después, ¿eh? Muy bien. Esto dice, entonces, el día online. Nos vamos para el 1111.com. Noticia principal con pronóstico de tormentas. Termina el verano, señoras y señores. Y llega el aire de origen polar. Me caigo y me levanto, ¿viste? Vamos de un extremo al otro. Administración Pública Nacional. Recortarían hasta 30% del personal transitorio. Paraná. Dengue. Reportan 5 horas de espera en la guardia del Hospital San Martín. Bueno, guarda que no se colapse el sistema de salud pública, ¿eh? Triste final. Murió el niño olvidado dentro de un auto durante más de 6 horas. Qué triste. Asesinado cuando viajaba en colectivo. No tenía enemigos, afirmó un familiar. Deportes. Selección Argentina. ¿Cómo reemplazaría a Scaloni? La ausencia de Messi. Scaloni, Messi es irreplazable. Ya te lo hice. Bueno, vamos por acá. ¿Qué más tenemos? Calles inundadas, granizo y vientos de 150 kilómetros por hora por tormentas en Buenos Aires, ¿eh? Paraná se prepara para una noche de hamburguesas al 50% de descuento. Dos mecánicos y un quiosquero identifican los fallecidos en un impresionante choque en la ruta 14. Senado de Entre Ríos se aprobó por unanimidad la emergencia en la obra pública. Permanece en estado delicado el hombre que mató a puñaladas a su padre. El gobierno descartó aplicar por decreto una nueva fórmula para subir la jubilación. ¿Qué más tenemos por acá? Las estimaciones de inflación para marzo. ¿Qué dicen las principales consultoras? Yo cuando veo esto digo, no quiero saber. Como por ahora, no me quiero enterar. Detenidos en Colón. Llevaban una ladera robada en un carrito y tapada con una frazada. Este miércoles, Usina Solidaria. ¿Cómo colaborar con los afectados por la inundación? Di María habló de cómo la violencia en Rosario podría afectar su vuelta a Central. Robó elementos de una casa y quedó escarchado por las cámaras de seguridad. Argentino Junior derrotó a Rosario Central y se metió entre los clasificados. Goles del 3 a 0. Bueno, títulos que tiene aquí el 11.com. ¿Qué es y cómo se origina la extraña trombosis que sufrió el jugador de estudiantes? Concordia. Hospital de Concordia debió aumentar la compra de medicamentos ante la demanda. Y si recae todo en la salud pública. Si te complica para comprar, vas a la salud pública. Ater recupera deudas por mil millones de pesos. ACME realizará asambleas en las escuelas durante este miércoles. ¿Qué más? ¿Hay algo más? El 11.com. Nos vamos de aquí a... El Entre Ríos. Hola, diario El Entre Ríos. Mano a mano. Entre el jefe de policía y un grupo de vecinos. En la cuadra le robaron a todos. Faltamos nosotros. El reclamo en la ciudad de Colón. A los 22 años dirigía un narcoquiosco. En una casilla de madera tenía para la venta casi medio kilo de cocaína. Bueno, tremendo todo esto. Cuatro mujeres denunciaron en la justicia a funcionario municipal por violencia y discriminación en el ámbito laboral. Esto es en Concordia. Bueno, ¿qué más? Pronosticadora brasileña advierte por un intenso frente frío que provocará fuertes lluvias y vendadales. No las puedo dejar pasar. Oliva respondió a acusaciones sobre la connivencia de empresas con el peronismo. Esto es en la sesión de ayer. ¿Qué más? Sorteo de lotes y un sistema de cooperación que incluye a los vecinos en la obra pública. Estos son los anuncios de Walser, el intendente de Colón. El Senado aprobó la declaración de emergencia de la obra pública. La oposición acompañó, pero con críticas. Acá está la noticia de que Frigerio y Romero analizaron la situación del transporte urbano y de las obras. Es para nada. Por acá, 62 personas pierden su trabajo en Entre Ríos ante el cierre de Agricultura Familiar dispuesto por Miley. Aseguran que el tarifazo de energía eléctrica es impagable y piden a Frigerio que reclame por salto grande. De abajo hacia arriba, el recorrido de la bala que acabó con la vida de un pasajero en la ruta 14. Tremendo misterio este. Qué fatalidad. La seccional de ACMER dice que el gobierno no cumplió y pide respuestas. ACMER Uruguay estaba muy enojado porque dice que no están cumpliendo con la paritaria. Por los eventos climáticos en la provincia, Bordet propone generar regímenes especiales y suspender las intimaciones. ATER, el plan para regularizar las deudas de ATER, muestra resultados. Recuperaron mil millones de pesos. Hospital entrerriano hace un llamado a la solidaridad generalizado para conseguir donantes de sangre. Cómo cuesta esto. Brindaron detalles sobre la vida del hombre fallecido tras recibir un disparo mientras viajaba. Emergencia en obras públicas. Este martes pasa por el Senado. Miércoles por diputado. Anoche ya aprobó el Senado. Así que hoy le tocará debatir esta cuestión de la emergencia a los diputados de la provincia. ¡Uy! Se me va pasando el tiempo. Y no terminé de leer el entrerrios.com. Corridas, golpizas con palos, armas blancas y tiros. Se agudizan las peleas entre bandas frente a una escuela secundaria de la histórica. En el centenario del hospital, el recuerdo de las mujeres en tiempo récord lograron únicos y grandiosos objetivos. Bueno, títulos que tiene el entrerrios.com. Hemos recorrido todos los portales de la provincia. Bueno, hasta ahí entonces todas las noticias. Recorrimos, miramos, observamos qué es lo que está pasando en cada uno de los lugares de esta provincia de Entre Ríos. Es muy bueno poder recorrer, mirar y tener una mirada más amplia. Porque a veces, bueno, para algunos una cosa es importante, para otros no. Y hay que tratar de hacer este recorrido lo más amplio posible. Es decir, que espero que les guste, que les sirva y que en casa hayan podido también analizar conmigo. Yo estoy pensando en implementar en este segmento un matecito. Y ya mientras tanto me voy tomando un matecito mientras voy leyendo y voy como comentando. Porque ya siento que tenemos como este vínculo también de ir charlando las noticias mientras vamos mirando los portales de nuestra provincia de Entre Ríos. Vamos ahora a algo que es importante, que va a marcar la jornada de hoy. Es inevitable verlo, que es la cuestión del tiempo y los alertas. Yo ya les adelanté que tenemos alerta amarilla por vientos y alerta naranja por tormentas en la provincia. Pero vamos a observar, vamos a meternos en la página del Servicio Meteorológico Nacional y ahí vamos a ver cómo en el día de hoy miércoles estamos nosotros en alerta naranja. Alerta naranja por tormentas en nuestra provincia de Entre Ríos. Esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Estamos en una situación de riesgo. Esto es lo que va a ocurrir entonces con la alerta por tormentas hoy. Y para los vientos, si marcamos vientos ahí en el mapa, estamos en amarillo. O sea que tenemos que permanecer informados. Informate ante la posibilidad de estos eventos. Bueno, del resto no hay alerta naranja para tormentas entonces y amarillo para los vientos. Nos vamos a mañana jueves. Ya van a ver que el sur de la provincia está en tranquilidad. Pero el norte todavía va a permanecer mañana jueves en alerta amarilla. Mantenerse ahí informados y atentos a los eventos. En cambio, ya si nos vamos para el día viernes, vuelve la tranquilidad porque ahí ya va a haber ingresado el frente frío que estamos esperando. Así que el viernes tranqui. Pero el día de hoy va a ser un día complejo. Queríamos mostrarle esto y compartirlo. Y que ustedes también estén al tanto de que existe esta página. Que ustedes también la pueden mirar. Está bueno aprender a manejarla también. Es el servicio meteorológico nacional smn.gov.ar. Ahí van a encontrar ustedes toda la información que necesitan respecto de los alertas. Porque como son frente de inestabilidad, las novedades van cambiando. Y se puede poner peor o se puede aliviar y descomprimir, etc. Pero es minuto a minuto que hay que ir siguiendo estas cuestiones. Así que dicho esto, con toda esta información. Si los pondremos empoderados en este programa. Con toda la información que le hemos dado. Con todo este poder en la mano de decidir, de tomar buenas decisiones hoy. De no salir de casa si no es necesario, etc. Vamos a hacer la segunda pausa de Pop. Algo nuevo en la TV. Y a la vuelta volvemos. Y ya es el tercer bloque. O sea que ya es el bloque que nos tenemos que mover. Yo justo hoy estoy con esta faldita de jean. Larga, complicada. Pero ustedes en casa se pueden poner una calcita. Un shortcito. Se pueden poner ropa cómoda. Y probar a hacer la rutina con la Profesolange. Tengan cuidado porque hoy vino muy dañina la Profesolange. Así que atentí ahí. Hagamos todo lo posible por no romper nada en casa. En la casa de ustedes. En el set de grabación ya pasaron cosas. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Muy bien, estamos iniciando el tercer bloque de Pop. Algo nuevo en la TV. Y en este bloque es el bloque de la gimnasia. Así que vayan preparándose. No procrastinemos más esto. Vayan preparándose ahí en casa. Armando un lugarcito para hacer gimnasia con la Profesolange. Antes quiero tomarme un ratito para comentarles que cuando recorrimos los portales de la provincia de Entre Ríos. Vimos una noticia que estaba relacionada a que un hospital entrerriano necesitaba que la gente fuera a donar sangre. Esto es muy importante. Son muchos los hospitales que tienen bancos de sangre donde uno puede ir y donar en cualquier momento. Es más, te diría que si vas al hospital por algún otro trámite o alguna cuestión, al hospital que sea, pregunte si vos podés donar sangre. Y si estás en condiciones, donás sangre. No hay que estar en ayuda. Hay un montón de condiciones que hay que saber que casi que en cualquier momento vos podés donar sangre. Entonces, lo que queríamos hacer ahora es decir, bueno, a ver, pero yo puedo donar sangre. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuáles son las condiciones? Buscamos entonces un informe de hace unos meses atrás, un año atrás, del Ministerio de Salud de la Nación que tiene que ver con cuáles son las condiciones. ¿Qué necesito yo para poder donar sangre? Vamos a refrescar esta información y les vamos a pedir a ustedes que si tienen esa posibilidad de ir a un hospital público cercano que cuente con esta posibilidad de tener banco de sangre, hagamos eso y dejemos la sangre ahí porque siempre se necesita para alguna emergencia, para lo que sea. Y es muy importante para aquellos que están en una emergencia que no tengan que salir a último momento a buscar donantes de sangre, sino que la sangre esté en el hospital para ser utilizada en esos momentos. Lo que está costando ahora en algunos hospitales es tener esa reposición porque, bueno, llevamos una vida que a veces parece que nos va como comiendo el día a día con un montón de actividades y no nos hacemos el tiempito para hacer esta donación de sangre. Así que vamos a ver este spot del Ministerio de Salud de la Nación que nos recuerda cuáles son los requisitos para poder donar sangre. Gracias. 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 ¡Mira qué set de locación tenemos! Hermoso, tan lindo, tan lindo que hasta nos damos el gusto de romper algunas cosas. Vamos con la profe. hoy vamos a hablar de la entrada en calor esa que tanto nos cuesta hacer es fundamental ya que sirve para preparar nuestro cuerpo para la actividad que vamos a realizar la entrada en calor debe ser aproximadamente 10 minutos tu entrada en calor debe ser aproximadamente 10 minutos depende de la actividad que vayamos a realizar en nuestra entrada en calor debemos incluir ejercicios de zona media y ejercicios más simples a los que luego vayamos a realizar bien, comenzamos a movernos siempre progresivamente bien, vamos ahí ya más o menos vas a viendo como son otras estrellitas en calor vamos con balanceos no he hecho nada bien, mirá diagonal, arriba diagonal, arriba ay, me caigo recalculando no se vio aquí no pasó nada cambio de lado ahí y arriba perfecto arriba eso bien vamos dos más bien genial vamos ahí abro ahí bueno y girás y girás ¿sí? pateo y girás eso bien ahora voy a bajar bajo para allá ¿está bien? sí bajás te quedás sosteniendo ahí ¿sí? y vamos abrir y cerrar ¿sí? abro con las manos y cierro no me firmes de cerca porque no me hice la manicure ¿quién quiere hacer prepararlas con mis manos? open chucangelo abriendo el canje bien si acá vos te cansás recordá pues mantener en plancha sostenés ¿sí? los errores frecuentes es que hago esto no empujo el piso y no meto la cola ¿sí? ahí si me canso apoyo la rodilla vamos un poquito más bien y atrojamos nuestra entrada en calor ¿sí? hoy vamos a realizar estocadas ¿sí? voy a ir con las pesitas que les compramos a la pandemia es mentira no las compras no sé que las tienen guardadas de ese empolver las bien vamos a hacer algunos comprábamos torta todos los días bueno pero comprábamos de todo ahí fue todo a mí que llegaba el toque chino estocadas y cuando vengo voy arriba ¿sí? me perdí era una y una eso ahí ¿sí? mantenemos tronco al frente fíjate que la rodilla de tu pie no vaya a ir hacia adelante ahí bien vamos perfecto bien y ajustamos secretito bueno nos vamos a ir acá todos los días diciendo a la gente que puede entrenar en casa bueno no pongan las lámparas tan bajas recomendación ¿sí? siempre si las van a poner tan bajas es cuando estamos arriba a la altura tiene que ser arriba de la mesa bien vamos a ir al piso y vamos a trabajar zona media ¿sí? acá lo que vamos a hacer escaladores así que dale empieza ahí eso si yo no puedo ir tan fuerte puedo ir a hacer ahí ¿sí? y si no puedo mantener siempre en plan ¿sí? acá lo que voy a mirar es que mis hombros no se deslicen hacia atrás de mis muñecas miro hacia el frente dale un poquito más eso bien sigo dale tres dos uno bien nos vamos a nuestro último ejercicio del día vamos a hacer sentadilla ¿sí? bajas y subís bajas y subís bien y vamos con tres acá saltás mirá salto eso bien una más bien y aflojamos nuestro día de hoy bueno 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 hasta ahí estaba la profe Solange con su rutina haciéndonos mover haciéndonos entrar en calor y generándonos esta hermosa hermoso hábito que todavía no tengo que es el hacer actividad física todos los días movernos un poquito aunque sea desde casa y por qué no como ella nos dice arrancar el gimnasio sin vergüenza sin pena que uno va al gimnasio todo el mundo va simplemente a hacer ejercicio no a mirar al otro así que sin vergüenza alguna hay que estar ahí en el gym ejercitarse y demás así que gracias profe por traernos la rutina todos los días por hacernos reír y divertir además mientras estamos ejercitando y traernos esta buena energía que en este programa nos encanta tener esa energía vamos ahora con otras noticias quiero mostrarles algunas imágenes porque hoy en uno de los portales vimos en el día de Gualeguaychú la mega inundación y los registros fotográficos que se tienen de la inundación esta querecida repentina repentina del río Gualeguaychú ahí en esa ciudad que bueno complica a todos sus habitantes y ustedes van a ver bueno las calles convertidas en río prácticamente el río tomando toda la ciudad de Gualeguaychú bueno los autos ahí hasta la mitad de agua en las fotos aéreas también como se puede observar la cantidad de manzanas que están afectadas por esta creciente los lugares que son lugares turísticos que habitualmente visitamos en Gualeguaychú y que ahora están absolutamente cubiertos por el agua y por supuesto lo que ahí no vemos quizás de pleno en las fotos es el sufrimiento de las familias porque detrás de esas puertas de esas ventanas de esas casas hay familias hay historias hay chicos que perdieron los útiles escolares los apuntes los libros hay personas que bueno que han perdido también colchones camas muebles todo se arruina cuando entra agua a las casas así que también está bueno estas otras noticias que vimos hoy de la gente de Entre Ríos movilizándose de manera solidaria para acompañar tanto a Gualeguaychú como a Gualeguay en este punto bueno dicho esto compartidas estas imágenes hacemos una última pausa y enseguida volvemos chau Último bloque de pop, algo nuevo en la TV y estamos en condiciones de ir por unos yuyitos, de ir con Laura Sala a Villa Elisa, Laura de Sala a Villa Elisa, a recorrer su jardín, a ir ahí planta por planta, investigando, pensando, viendo. Con ella conocemos no solo yuyitos sino la naturaleza del jardín, desde las mariposas, los bichitos, todo lo que es importante conocer y saber de un lugar tan mágico como es este L&L Yuyos en la ciudad de Villa Elisa. Si vienen por esta zona no se lo pierdan, los que son de San José y ven el programa tienen que ir a este lugar porque además encontrás yuyos del que pida, viste que a veces dicen, no, para tal cosa tenés que tomar. Bueno, Laura además tiene muchos conocimientos de herbolistería y te puede ayudar, pero además su jardín se mantiene equilibrado de manera natural, sin que estén fumigando constantemente este espacio, sin que nada invada, nada de lo químico y de lo artificial invada este espacio fabuloso que tiene la ciudad de Villa Elisa. Así que vamos ahí, en busca de un yuyito, conocemos sus propiedades y charlamos con ella, que además tiene esta energía tan particular que nos genera paz, que nos da tranquilidad. Me gusta mucho ir a grabar este segmento y estar con ella y compartir su espacio, su jardín. Nosotros ahora vamos como intrusos y nos metemos en el jardín de Laura para ir a buscar yuyitos. El cedrón es otro arbusto nativo argentino, desde el centro y hacia el norte, lo vamos a encontrar hasta la quiaca, hasta las cataratas. El cedrón es uno de los preferidos por su sabor en el mate argentino. Cedrón, citrón, hierba luisa, son algunos de los nombres comunes de esta planta. Y el perfume es alimonado, por eso cedrón hace referencia a los cítricos. Se comparten los fenoles, los aromas, las propiedades de los limones, de los cedrones, de los pastos limonos, los citronelas y de los lemongrass, por ejemplo. Bueno, justamente por el perfume. Estamos con el cedrón acá, desecado. Lo estábamos viendo recién en el jardín, pero acá está con su aspecto como lo podemos conseguir cuando lo compramos seco en una arbolistería o cuando nosotros mismos los dejamos secar. Ya habíamos mencionado que las hierbas se secan a la sombra y al aire fresco para que mantengan el color, la textura, los perfumes, las propiedades medicinales. ¿Qué es lo ideal? ¿Lavar antes las hojas o no? Depende de la planta, se puede lavar, depende de la planta, no es necesario. A veces después de las lluvias esperamos que vuelva el tiempo seco y ya no hace falta lavarlas también. Las flores es imposible lavarlas, por ejemplo. Así que bueno, la idea es esa, ¿no? De encontrarlas limpias dentro del jardín. Porque bueno, uno a veces cuando lava frutas o hortalizas, lo que está quitándole son aditivos que se ponen en los cultivos, ¿no es cierto? Como distintas protecciones contra los insectos artificiales que no nos conviene a nosotros consumir. En este caso no tienen ningún químico encima. Así que bueno, por ahí si se nos ha ensuciado con algún pájaro que pasó, evitaremos esa rama. Claro. Pero nada más, ¿no es cierto? Es muy natural consumirlas directamente de la planta. ¿Se recolecta todo el año el cedrón? El cedrón se recolecta todo el año, preferentemente primavera-verano, que tiene más crecimiento. Cuando uno la poda, luego tiende a rebrotar. Y sí, a veces el cedrón es uno de los arbustos que mucha gente le cuesta. A nosotros mismos nos cuesta a veces que prosperen los arbustos de cedrones. Pero bueno, los beneficios que trae, hace que sea bueno tenerlo o conseguirlos o comprarlo. Una vez que la planta está en el jardín, toma un vicio que a veces uno está a la sombra del cedrón, se dice. Tiene mucho a veces de los climas, de las tierras, de otros árboles que hay cerca. Que también hay árboles que pueden estar protegiendo su territorio disimuladamente y tienen aceites que van impidiendo el crecimiento de las otras plantas. ¿Es una planta nativa el cedrón? El cedrón es nativo de Argentina, de Sudamérica, ¿no es cierto? Lo vamos a encontrar desde el centro de Argentina hacia el norte. Lo vamos a encontrar hasta la Quiaca, lo vamos a encontrar hasta las Cataratas. Lo vamos a encontrar también en la República Oriental del Uruguay, en Perú, en Chile. ¿Para qué lo usamos preferentemente? Sí. ¿En infusión? Lo usamos en infusión. Una infusión típica es el mate. Y si no, hacernos una taza de infusión exclusivamente de cedrón o con una mezcla de otras hierbas. Como relajante, como digestivo, para los refrios también, para la tos. Es válido tomarnos una taza de cedrón porque, bueno, cualquier cosa que sea digestivo y relajante va a servir casi para cualquier enfermedad. Porque cuando nosotros estamos enfermos nos estresamos y nos indigestamos. O con los mismos remedios que se nos dan o con la misma preocupación que tenemos, ¿no es cierto? El malestar. ¿Hay algunas personas que no puedan consumir cedrón o todos podemos consumirlo? El cedrón se pueden consumir todos. Hasta los chicos chiquitos. También las mamás que están esperando bebé. También lo pueden consumir al cedrón. Es una de las hierbas más inocuas en ese sentido, ¿no? Pero efectiva en lo que andamos buscando. Siempre sin abusar. Bueno, ahí estaba entonces Laura mostrándonos yuyos, hablando del jardín, hablando de cosas que son interesantes. Es importante también saber y tener y compartir este tipo de conocimientos, ¿no? Quiero hablarles de otro lugar de Villa Elisa. Les quiero mostrar esta fotito, que es una imagen del co-working de Villa Elisa. Esto generalmente en otras ciudades lo tienen los privados. O sea, son lugares privados que se alquilan. Son como oficinas compartidas, ¿no? La gente comparte un espacio de trabajo. En lugar de alquilarte una oficina, que tal vez vas a usar dos o tres horas por día, te alquilás o te rentás un espacio de este tipo y lo compartís con otras personas. Bueno, Villa Elisa lo tiene, pero el municipio tiene un co-working. Y para los helicenses sigue siendo gratuito. Los helicenses pueden utilizar solamente reservando este espacio gratuito del co-working. Y la verdad que está muy bueno. Está en pleno centro, tiene todas las comunidades de internet, distintas salas de reuniones. Bueno, los espacios de trabajo en común, silloncitos. Es divino el espacio y lo tiene el municipio. Y la verdad que se los quería mostrar. Quería contarles que existe este espacio, pero que además está buenísimo que los estados municipales, o provinciales o nacionales, pero digo, los municipios son los que están cerca de nosotros, puedan tener estos espacios. Así que un 10. Felicitado para este espacio de co-working que lo tiene el estado municipal de Villa Elisa y que la gente lo puede utilizar, la de la ciudad, de manera gratuita. Y si vos venís un día a Villa Elisa a tener una reunión de trabajo del tipo que sea, podés reservar y alquilás por las horas, los minutos o lo que sea, este espacio de co-working en esta ciudad. Si no conocen co-working, busquen, busquen, busquen. Pónganse a Googlegar ahora porque la verdad que es una muy interesante metodología de trabajo, de espacio compartido. Se generan dinámicas interesantes porque a lo mejor el negocio que estoy haciendo yo en ese lugar puede ser compatible con otras personas que están haciendo otra cosa ahí y se generan hasta muy buenas relaciones comerciales en estos espacios de co-working. Dicho esto, contada toda esta cantidad de cosas, ¿qué cantidad, qué cantidad de cosas que contamos hoy? Impresionante este programa pop, algo nuevo en la TV. Nos estamos divirtiendo mucho haciéndolo, estamos tratando de llevar para allá, para aquel lado, toda la mejor energía. Así que yo espero que esa energía llegue, que esa energía esté bárbara. Gracias a todos los que hacen posible este programa, a los que participan de cada uno de los segmentos, a José que se merece un super mega archi 10 como editor del programa y además me banca, tiene que escuchar todo esto, ¿no? Así que muchas gracias a él y a la gente de Canal 5 por hacer posible que hagamos este programa. Con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, pero sobre todo con la mejor energía. Y con esa energía nos vamos y volvemos mañana para volver a hacer este programa que nos encanta. ¡Chau, chau!